Rubí Familia, se vale aplaudir, se vale gozar, se vale bailar en esa noche La Salona Santana de Carlos Colónado en el Auditorio Nacional y María Fernanda Mi amorcito es canela pura, sabrosura que se pasó Te quiere, lo quiere, me besa con todas las fuerzas de su corazón Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Cuando vamos a la playa, que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Yo quisiera ser el sol Para darte mi calor y quisiera ser la flor Y embriagarte con su olor Una estrella quiero ser para darte su pulgar Pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón Yo quisiera ser el sol Yo quisiera ser el mar y entregarte mi rumor Y quisiera ser canción y decirte mi pasión En la vida tú verás todo lo que quiero ser Pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón Yo quisiera ser canción y decirte mi pasión Nosotros los mexicanos Que cosa bonita También sabemos rumbear Y queremos dedicar Un sublime guaguancá De México a La Habana Si acaso te gusta como buen cubano Estrecha mi mano que mi vida es tuya México a La Habana México a La Habana Soy mexicana Soy mexicana pero me gusta la rumba De México a La Habana Ay, ay, ay Yo soy cubano Mi guaguampo mexicano De México a La Habana Y yo soy cubano Que lo más que me gusta como buen cubano Yo soy cubano Y yo soy cubano Gracias.